Pues hoy vamos a contaros de lo que es los tratamientos con los hilos tensores que están tan de moda, con los que llevamos trabajando ya bastante tiempo con una satisfacción estupenda tanto para el paciente como para nosotros. Y vamos a tratar un tema, una zona que nos preguntáis mucho qué es la zona de la papada, ya una vez os comentamos cómo la tratábamos con esta zonita de aquí, primero le quitamos la grasa con el aqualiz que ya conocéis o con mesoterapia para bajar la grasa, pero vamos a tensar esta zona y cómo lo hacemos con los hilos tensores. Los hilos tensores que ya muchos conocéis se basan en una aguja de acupuntura, luego os enseñamos bien el hilo, con un hilo dentro. El hilo tensor está hecho de un material totalmente reabsorbible y que no da ningún problema alérgico. De hecho es un hilo que se empezó utilizando en todo lo que era cirugía cardíaca, con lo cual no es un material que nos dé problemas. Y vais a ver cómo en una zona tan sensible como es esta y que da como mucha impresión pinchar aquí, no da ningún tipo de problema, no es molesto, se pone siempre una cremita anestésica para que no nos enteréis y vamos a trabajar esta zonita de aquí de la que ya quitamos la grasa. Previamente como os conté con aqualiz, también con mesoterapia que ponemos un poquito de alcachofa y carnitina para drenar y ahora vamos con los hilos. Vais a ver lo sencillo que es. Vamos a tratarle esta zonita de aquí. Entonces con este hilo tan chiquitín, los hilos hay de varios tamaños según la zona. Aquí cogemos el más pequeño, ponemos aquí, así para que lo veáis bien, pincho aquí que es un pinchacín muy despacito, despacito, veis, y vamos pasando. ¿Veis el hilo? Bueno, luego os lo enseño bien cómo va atravesando. Estiro bien aquí, mirad el hilito, lo dejo un poquito fuera para que lo veáis, la aguja de acupuntura se va y el hilito luego con un poquito de masaje. Hemos hecho uno, veis que está ahí, luego lo veis para que veáis cómo los cortamos y cómo queda. Hemos hecho uno aquí transversal, vamos a hacer a otro en el otro sentido con la idea de hacer como una malla que le tire a ella. Pues vamos con otro, por este lado. Vamos a hacerle un cruce, metemos aquí a puntita y lo demás vamos despacito, vamos en una zona dérmica, no hay molestia, vamos muy despacito. No se pincha aquí ningún tipo ni de, veis cómo ha entrado todo, estiro, saco, fuera el hilo, ahí ya como quería que veis este como quedaba fuera, este ya ha entrado entero. Vamos a hacer otro cruce, normalmente se hacen en los hilos tensores aquí en la papadita según la zona, entre 4 y 6, ¿vale? Hemos hecho uno aquí transversal, otro aquí, ahora vamos a hacerle aquí una malla. Pues por aquí cogemos, veis que este está aquí, el otro va aquí y hacemos uno por aquí. ¿Veis? Ha entrado hasta aquí. Tiramos bien el hilito dentro. Cuando queda fuera es porque la zona que nosotros estamos poniendo aquí, ella no necesita tanto hilo, entonces cuando ya llegamos al final, aunque quede un poquito, a veces con un simple masaje se va y lo dejamos colocado y otras veces lo que hacemos es cortarlo. Y vamos a ponerle uno más para que quede esto estiradito. ¿Cuándo empezamos a notarlo? Lo empezamos a notar desde ya aquí en consulta cuando hacemos el... Uy, mira, este viene mal. Desde el momento en que hacemos el tratamiento ya notas una tensión, pero realmente todos estos tratamientos, lo mismo que cuando hacemos rellenos, lo que generan es una producción de colágeno y ácido hialurónico, con lo cual el hilo, aunque se reabsorbe a los 6 meses, crea una fibrosis y genera colágeno, con lo cual la duración estimada y probada que la hemos visto, ya os digo, con mucha satisfacción para nuestros pacientes y para nosotros, es de año y medio, dos años. Se reabsorbe y no pasa nada, se vuelven a repetir. Vamos a ponerle el último, porque ya está ya con esto muy tensito y voy a colocarle del otro lado. A ver, voy a pasar por aquí y voy a darle por aquí, aquí justo. Voy muy despacio para que entre bien en la zona térmica. Ya hemos hecho el cruce. Saco así. Esta bolita que veis que se ha caído es un tope que lleva el hilo para que no pase más de lo que nosotros queremos. Bueno, pues ahora le voy a dar un masajito. Voy a limpiarla ahí un poquito. Veis que ni hay sangre, ni hay nada. A veces puede quedar un puntito. Esto sí, veis que de este lado no ha quedado casi nada. De este han quedado aquí, que los voy a cortar ahora. Cuando hacemos cualquier tratamiento de hilos, en este caso es papada, ya os digo que son entre 4 o 6, porque es esta zonita de aquí, cuando hay que hacer todo el óvulo es más, pero lo que es este triangulito de ahí, 4 o 6 hilos nos lleva. Luego lo que hacemos es, ya os digo, ahora voy a cortar el resto de hilo, masajeo, se pone una crema con fotoprotección y te vas a ir a tu casa y te incorporas a tu vida cotidiana sin ningún problema. ¿Problema de hematomas? Puede haber, si tengo la mala suerte, coger un capilar. Lo mismo que cuando relleno con hialurónico otro tipo de tratamiento, pero nada, no hay ni bultos, ni hay ningún tipo de inflamación, ¿vale?